En Marruecos, las autoridades capturaron a seis estudiantes entre los 13 y 16 años, señalados de haber violado grupalmente a una niña de 14 años. Al parecer, la víctima estaba pastoreando vacas en un área campestre en la localidad de Esgirat, a 20 kilómetros de Rabat, cuando fue sorprendida por el grupo de menores que la violaron en forma colectiva y no conformes con el hecho, la amenazaron con armas blancas. La dejaron abandonada y emprendieron la fuga. Horas después, la niña fue encontrada por su familia y llevada a un hospital, mientras el primo de la víctima presentó una denuncia ante la policía, que tras las primeras indagaciones logró arrestar a los supuestos agresores. La primera audiencia de los seis menores se celebrará el próximo 23 de junio. Los sindicados ya fueron recluidos en un centro penitenciario para menores y serán procesados por orden judicial del juez de instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Rabat, donde fue cometido el abuso, según información del diario Azabat.